Su misión es formar en el nivel bachillerato a los futuros profesionistas de la sociedad Lázaro Cárdenas identificados y comprometidos para el desarrollo y progreso de la región. Démosles la bienvenida a Bachilleratos de la costa michoacana, Baxcon en Lázaro Cárdenas. No están cansados en Baxcon, eh, con todo el ánimo. ¡No, no, no! ¡Cuántos, cinco, seis, siete, ocho! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!